Por lo tanto, lamentablemente, si pensábamos que ibas a ver esto, el Robert Downey Jr. aquí, con un montón de formas artificiales no es. LIM no es esto. LIM en realidad se parece a esto. Es una librería. Es una biblioteca perfectamente organizada, con un montón de información, con un montón de objetos totalmente clasificados, perfectamente clasificados y con interrelaciones y vínculos entre ellos, que es perfectamente trazable. Eso es LIM en realidad, que es probablemente mucho más aburrido de lo que podíamos pensar. Esto voy a intentar que sea lo más ameno posible, pero lo cierto es que va a ser ligeramente árido. Así que, os tengo que preguntar, ¿qué hacemos? ¿Seguimos pensando en la forma en la que tenemos de pensar, un 3D, algo sencillo, o cogemos la pastilla roja y cambiamos ligeramente la forma en la que tenemos de pensar en los proyectos? Os he abierto que el mundo, y la ley, nos lleva hacia la pastilla roja. Tenemos que trabajar en LIM. Tenemos que cambiarlo. La ley ya nos obliga, en este periodo de 2024-2030, en ir, poco a poco, trabajando todos los proyectos de administración pública en LIM. A nivel internacional, se trabaja en LIM. Y, sinceramente, nosotros, en TDAWA, que ya estamos certificados en la norma que lo rige, la 19.650, trabajamos en LIM por convencimiento propio, porque hay muchas ventajas asociadas a ello. Entonces, permitidme que vayamos en nuestro camino, con la pastilla roja, durante media hora, o menos, y profundicemos un poquito. ¿Qué nos aporta LIM? En realidad, ¿por qué queremos complicarnos la vida? Porque esto es complicado. ¿Por qué queremos invertir más recursos en hacer nuestros proyectos en LIM? Hay muchas ventajas asociadas. La primera, el orden. Mi proyecto estará siempre, siempre ordenado. Es trazable. Todos los cambios, todas las decisiones, todos los elementos que influyen y que configuran la vida de un proyecto, se quedan ahí. Y es trazable. Puedo buscar la razón, el motivo y la fecha de cada uno de los cambios. Importantísimo. El trabajo colaborativo. En esta época, en la que en cada proyecto, se involucran varios actores en distribuciones geográficas diferentes, separados. En diferentes especialidades, necesitamos el trabajo colaborativo. Y además, los proyectos, si lo veis, cada vez se configuran y se exigen en tiempos más reducidos. Queremos tener una planta decoradora, que la necesitamos en un año, un año y medio. ¿Y esto qué requiere? Trabajar en tiempo real. Trabajar en un entorno colaborativo, en que todas las disciplinas, que todos los actores, trabajen sobre el mismo modelo y al mismo tiempo. Y esto me lo permite bien. Disminuye errores. Si todos trabajamos sobre lo mismo, hay una fuente de información única y cuando se actualiza, todos lo vemos. Disminuye errores. Todas las disciplinas y todos los actores involucrados sabremos al que atenderlo. Intercambiabilidad de la información. Usamos una fuente de datos única. ¿De acuerdo? Esa fuente de datos es la que me permite que todo el mundo intercambie la información entre los demás. Y la utilizaremos con diferentes fines. Los diferentes actores, desde el cliente, el promotor, el usuario, el contratista, el subcontratista, el usuario final, las stakeholders, las organizaciones ambientales, todo el mundo utiliza la misma información con diferentes fines. La información es válida para todo el ciclo de vida. Y como digo ciclo de vida, digo hasta el desmantelamiento. Desde el diseño conceptual hasta el diseño de detalle, construcción, operación y desmantelamiento de cualquier tipo. Veré o ser capaz de visualizar información desde diferentes fuentes en un mismo entorno. Tendré control y tendré coordinación sobre todos los actores. Así que creo que sin duda vamos a ir por este camino. A mí esta gráfica me encanta. La utilizo siempre. Yo dirijo el departamento de ingeniería. Es la que me sirve para justificar la inversión en la ingeniería. Es muy importante como convertir. Enabstizas, esta gráfica, como conocéis muchos de vosotros, enabstizas tiene el desarrollo de un proyecto. Desde el diseño previo hasta la operación. La gráfica roja indica el coste de hacer un cambio a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Y la línea verde, el impacto de ese cambio. Es decir, al comienzo del proyecto cualquier cambio me cuesta relativamente poco esfuerzo hacerlo y tiene un gran impacto. El proyecto, o sea, no la sombre, o sea, en coste de operación, de ejecución material, sea, o en mejora o de eficiencia. Mientras que, según voy avanzando, el impacto es menor, el coste es mucho mayor. Sobre esta gráfica hemos puesto, o está puesto, el esfuerzo no la sombre de desarrollar un proyecto de diseño en la vía amarilla. Un proyecto tradicional, donde el gran esfuerzo no la sombre está en la fase de documentación, cuando se emite los planos, la documentación. Sin embargo, y ahí es más o menos donde se cruzan la línea roja y la línea verde. Es decir, ahí ya es discutible si tengo o no tengo que meter los cambios para conseguir un impacto muy difícil. Sin embargo, trabajando digitalmente y más en BIM, soy capaz de desplazar esa curva hacia la izquierda, hacia una fase previa de mi proyecto y tener más impacto, ser capaz de modificar más los resultados con un menor coste. Por tanto, sí, merecen mucho la pena trabajar en digital, trabajar en BIM, trabajar en un entorno colaborativo, de acuerdo también a los costes y al impacto del dinero, en la final de ese dinero que estamos emitiendo. Esto va a ser un poquito más rápido. Voy a pedir vuestra colaboración. BIM es un acrónimo, ya de por sí, y tiene muchos acrónimos en la norma. Es un poco complicada de entender. BIM es el Building Information Model y tiene una serie de acrónimos que voy a intentar ir explicando poquito a poco de una forma más, pero bastante didáctica. Voy a utilizar esta tabla, que se le coge la norma de 19.650. Lo primero que tenemos que tener claro en la organización, estoy hablando de la organización del promotor, en este caso la Junta, es fácil de imaginarse, son los requerimientos de información. Necesitamos saber realmente qué información quiero tener yo, como cliente, como promotor, en mi proyecto. Y desarrollaré hoy los requisitos de información de mi organización. Hay más de una organización en cada proyecto. Por ejemplo, un ayuntamiento, que el condeja de ser beneficiario del proyecto. Tendré que combinar varios OIR para hacer los requisitos de información del proyecto, el PIR. ¿De acuerdo? Una vez que yo tenga claro qué necesito o qué estoy dispuesto a tener para mi proyecto en cuanto a información, pasará a la siguiente fase, a la adjudicación, o a la preadjudicación en realidad. Donde tendré claro, tendré que definir los requisitos de información del activo y del intercambio de información. El AIR, que va a tener mis activos, mis objetos, luego hablaremos de ellos. Y cómo voy a intercambiar la información en mi proyecto. Esto es importantísimo. ¿Cómo vamos a interactuar todos? Eso se define en el AIR, que también habla el AIR. Y una vez que todo esté definido, tendré mis entregables, mi proyecto. AIR y PIN. El PIN es el modelo del proyecto y el AIR es el modelo de activo de cada uno de los objetos. Estas son siglas que realmente son complejas y yo al final me muevo con dos o tres. Pero el ciclo es básicamente este. Si hablamos de un ciclo más temporal, identificando actores, el promotor tiene que desarrollar un AIR. Tiene que desarrollar qué es lo que quiero en cuanto a información. Cómo voy a pedirla. ¿Qué le pido? Eso es el pliego. Es la especificación de un contrato. Si yo quiero trabajar en BIM, y quiero hacer esta curadora en BIM, explico claramente en el AIR cómo tiene que ser ese trabajo. ¿Cuáles son mis objetivos? Y el contratista, en mi oferta, tengo que identificar o enviar un pre-BEP. Mi BEP es plan de ejecución BIM. En inglés, claro. Tengo que enviar una propuesta de lo que va a ser mi trabajo en BIM. Y una vez que se adjudique, el primer entregable que tendré que hacerse en el sistema BIM es el BEP. Es el plan de ejecución BIM. Tendrá que ser acordado, aprobado por el cliente. Y ese es un documento contractual en base al cual ya trabajamos todos. Todos vamos a trabajar ahí. Y ahí se van a definir los niveles de detalle. Los formatos. Las fechas, por supuesto. El equipo de trabajo, los recursos humanos, el software, el control de calidad, los flujos de aprobación. Todo eso tiene que quedar definido en el BEP. Y a partir de ahí, con el que estamos todos de acuerdo, se generan los modelos. Ese es el flujo, el esquema general de trabajos, que me marca el BIM. Y que realmente tiene muchas ventajas. Quiero hablar de dos conceptos importantes en este EIR y el BIM. Y el BEP, perdón. Todo se confunde. Los objetivos y los usos del BIM. ¿Qué son los objetivos? El cliente, el productor, tiene que sentarse y explicitar qué quiero conseguir con el BIM. Es una herramienta muy útil, muy poderosa. Me tengo que sentar y tengo que pensar realmente. ¿Qué necesito conseguir? ¿Cuáles son los objetivos que yo persigo haciendo en BIM mi proyecto? Y los usos BIM es la respuesta que da el contratista a esos objetivos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacerlo? Para satisfacer esos objetivos que me estás pidiendo. Esto que he puesto aquí es un ejemplo. Donde se pueden ver objetivos. Puedo tener como objetivo transformación digital. Gestión de la información en BIM. Gestión del ciclo de vida de los activos o del propio proyecto. Diseño y coordinación constructiva. Comunicación. Que es muy importante. Y el BIM me lo facilita. Tener una fuente de información única. Es decir, que hay errores. Esto puede ser objetivos. Y los usos. Pues el bancamiento moderado en 3D. Coordinación. Clarificación en 4D. Control de costes en 5D. Gestión de activos. Moderación de la ASB. Y que alguno de esos usos satisfará uno o varios de estos objetivos. Pero lo más importante. Nos hemos sentado a decir. ¿Qué realmente es lo que yo necesito? Y está respondido con los usos que voy a dar. Ahora vamos a hablar del objeto. Porque en realidad, como he dicho antes. BIM se centra en el objeto. En los activos. El objeto puede ser cualquier elemento. No olvidemos que BIM viene del mundo de la arquitectura. Y está muy influido por la arquitectura. Nosotros trabajamos en el mundo del agua. Por lo cual hay que adaptarlo. Hay que abrir un poquito la mente. Inicialmente un objeto es un muro. Pero para nosotros es un muro. Es una excavación. Es un movimiento de tierras. Es una bomba. Es una junta. Es una tubería. O un cable. Tenemos que visualizar así el objeto. Porque es la base de BIM. Pero no solamente el objeto y su representación física. Que puede ser esa pieza del ego. Sino el objeto y toda la información que va asociada al objeto. Que eso es lo más importante para mí. Los objetos se agrupan en modelos. Y los modelos se agrupan formando. Se federan. Entre ellos formando un proyecto. ¿De acuerdo? Tendré tantos modelos como yo crea necesario. Y eso es importante. Tengo una depuradora con unos colectores y un emisario. Bien. ¿Qué modelos puedo tener? Esto es un ejemplo. Puedo tener el modelo de movimiento de tierras de los colectores. El modelo mecánico de los colectores. El modelo de movimiento de tierras de la planta. El modelo mecánico de la planta. El modelo eléctrico de la planta. El modelo de arquitectura. Puedo tener ocho modelos fácilmente. Y todos federados. Y cada uno de ellos compuesto de miles o cientos de objetos. Y cada uno de esos objetos tiene sus metadatos. Sus informaciones. Que voy a ser capaz de usar a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Esto es potentísimo. Pero claro. También tiene un coste. Comprenderéis. Enhoras hombre. Enhoras. Entonces hay que evaluar muy bien de qué estamos hablando y cuál es el impacto de lo que estoy haciendo. Lo que yo haga. El esfuerzo que haga tiene que tener impacto en realidad. Sobre mi proyecto. Dos parámetros sobre los objetos. El LOI y el LOD. El LOD, más acrónimos, es el nivel de detalle que tiene la representación gráfica de mi objeto. Está acompañado, LOD, de un número. Del 100 a 400 o 450. Depende. Evidentemente. Cuanto mayor es el número, mayor detalle tengo allí. Ese ejemplo viene de la norma. Es un muro. La norma está basada en arquitectura. Pasa de algo meramente conceptual, de un muro sin trama y sin nada, con unas dimensiones, a algo absolutamente detallado, donde aparece hasta la armadura, los bloques, la junta entre ambas, todo. Ese nivel de desarrollo, ese nivel de detalle, perdón, va en función de la madurez del proyecto, del momento del proyecto. Si estoy en una fase conceptual en este proyecto, tendré un LOD muy bajo. Mientras que si estoy en un ASMIL, tendré la LOD máximo. Esto requiere un esfuerzo enorme. Y también hay que tener claro que depende del nivel que yo necesite, en realidad. No tengo por qué irme a un LOD 400 para hablar de un muro si tengo una depredadora. En realidad no me aporta absolutamente nada. No tengo por qué tener ese mismo nivel de detalle para todas las disciplinas. A mí a lo mejor me importa mucho la bomba. ¿Por qué? Pues porque durante la operación de mantenimiento me preocupa el cojinete que tiene la bomba. Me preocupa saber el aceite que tengo que ponerle. Entonces sí que necesito una LOD muy elevada. Pero a mí no da igual la armadura del muro, que estará calculada en otro documento. Entonces tenemos que ser razonables, tener muy clarito, y eso tenemos que especificar el nivel de detalle que yo estoy pidiendo a mi modelo y a mi especialidad o disciplina dentro de ello. Y luego tenemos otro elemento, que es el LOI. Me estáis preguntando por qué no has cogido la pastilla. Y yo lo entiendo porque esto significa mucho, ¿vale? Pero voy a intentar simplificarlo. El LOI para mí es importantísimo. Son los metadatos, es el nivel de información del objeto y son los metadatos que lo acompañan. Todo lo que no se ve en realidad en esa representación de la pieza del ego. Esto es una bomba. Esta es una bomba tomada de un proyecto nuestro, en el modelo 3D, en el Navis, donde se ve, entre otras muchas cosas, que son los metadatos, el TAG. El TAG es el identificador único que tiene cualquier elemento dentro de una planta. Ese TAG me permite trazar este equipo a través de todo el proyecto. ¿Por qué? Porque con ese TAG yo soy capaz de irme a mi TNID, donde aparece la misma bomba, con el mismo TAG, y ahí no se ve casi nada, con otra serie de metadatos. La misma serie de metadatos, en realidad es la misma base de datos. Y tengo más documentos, y tengo más información. ¿Cuánta? Tanta como quiera. Tengo un bomba. Esta es la misma bomba traída del entorno común de datos, donde tengo un montón de archivos, estos y muchísimos más, que no me caen en la presentación, relacionados justo con esa bomba. ¿Y qué metadatos, además, tengo metidos en mi sistema? Pues un montón. Bueno, aquí he cogido los que había ahí, ¿vale? Están desordenados. Pero tengo cosas realmente interesantes porque me interesan. Porque el cliente, yo como constructor, me interesa tenerlos. No solamente el TAG, sino el tipo. La bomba centrífuga, frontal, dispersión axial. ¿Quién la fabrica? ¿Qué modelo es? Se la estoy comprando y está ahí metido. Bueno, comentarios. El TBH, las revoluciones a las que giran el punto de trabajo. Lo importantísimo, las abridas. La dimensión y el rating de las abridas. Tiene variado la frecuencia. ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Cuál es su peso? Nombre, materia de construcción. ¿En qué fila y día padece? ¿Qué especificaciones es la suya? ¿Cuál es su suministro? Zonas, un montón de cosas. Un montón de elementos. Y uno que es clasificación. Tengo tantos metadatos como yo quiera tener, como yo realmente necesite. Ojo que esto es un trabajazo. Es un montón de horas, hombre, metidas aquí. Y en realidad puede ser que sean necesarias y puede ser que no. Entonces tenemos que medir mucho lo que estamos pidiendo. Ojo que yo soy un apasionado del BIM. Pero hay que ser críticos con su uso. Esta representación, por ejemplo, es un recto acabado. Es un LOD razonablemente bajo. Es un 200. No necesito en este caso un 400. No necesito irme a que aparezca aquí la marca B, el motor o el sello mecánico. Porque en ese caso no me aportaba nada. ¿Qué me aporta? En mi representación gráfica en este caso. Las dimensiones y sobre todo la posición y rating. El tamaño, por supuesto, de las vidas. Yo quiero enganchar ahí. Y tiene que saber mi sistema que eso es una vida de 400, 150 libras clase de norma B. Con eso me vale. No necesito más. ¿Puedo tener mucho más? Sí. Pero si lo tengo, es una inversión. Hay que ser muy conscientes de ello. Uno de los metadatos que más me interesan ahora es la clasificación. Eso es muy importante. Clasificar es ordenar en clase un conjunto de elementos, en clases. ¿En qué clases? En las que me interese. La clasificación que yo necesite para cumplir un objetivo. Es una diapositiva donde este conjunto de elementos puede ser ordenador. Por semántica, por lo que tiene dentro el elemento. Por colores, por formas, por tamaños, por combinaciones de todos esos criterios diferentes. Clasificar no es más que esto. Y clasificar es algo realmente útil para todos nosotros. Lo necesitamos. Como seres humanos tenemos que clasificar y entender. Aplicados al BIM, clasificar es importantísimo. Porque me dice qué es esto. Esto, en ese caso, era una bomba centrífuga horizontal de aspiración axial. Vale. Con eso, respondo un montón de preguntas. Porque de aquella manera, puedo saber qué es mi proyecto, de qué está compuesto mi proyecto. ¿Vale? La clasificación sirve para esto, para dar información de la tipología de cada objeto. Todos los objetos en BIM tienen una clasificación. Y hay que seguirlo. Clasificaciones hay muchas. Y todas con una vocación de ser omni, unicas, todas con vocaciones de ser globales y ninguna lo es. Y todas vienen del mundo, casi todas vienen del mundo de la construcción. De la construcción de edificios, de edificación. Con lo cual, no nos cubren exactamente lo que nosotros, en nuestro ámbito, del tratamiento de aguas, necesitamos. Aeas, en los dos últimos años, dentro de Aeas, hemos estado involucrados, varias empresas, en el grupo BIM, para generar la primera clasificación para plantas de tratamiento de aguas. Y es muy útil. Se ha publicado hace pocos meses. Y, bueno, lo que hace es clasificar todos los objetos que, habitualmente, se utilizan en tratamiento de aguas. Esto es el fruto del trabajo de meses, de mucha gente, de varias empresas, colaborando activamente. Estamos muy orgullosos de ella. Yo creo que a nivel mundial no debe existir. El tratamiento de aguas es algo simple. Uf, venga, vale. Y todavía me quedan crónimos. Es muy útil, ¿vale? Está evidentemente disponible para todos en la web. Y, simplemente aquí, pues, ha puesto la de la bomba. Pues, en función de que el código que sea, me dice exactamente qué tipo de bomba es esta. ¿Por qué? Porque esto responde a muchas preguntas. A tantas como yo quiera formular. ¿Cuántas bombas tengo? ¿Cuántas bombas tengo en esta fase del proyecto, en esta zona? ¿Cuánto me cuestan? ¿Cuánto voy a invertir yo en bombas? Por ejemplo, la estación de bombas. Puedo responder a tantas preguntas como yo ya he previsto hacerme en el principio del proyecto. Si yo he previsto en mi AIR, oye, quiero saber toda esta información, todo eso seré capaz de responderlo de una manera inmediata y en cada momento del proyecto. Tengo que haberlo pensado antes. Otro crónimo, el CDE. Creo que ya quedan pocos. Entonces, toda esta información tiene que estar organizada en esa biblioteca que he puesto al principio. ¿De acuerdo? En un entorno común de datos, que no es el software donde se diseña, ni si le parece. Es la biblioteca. Es donde todo está organizado, todo es trazable, todos los flujos de trabajo se programan y quedan ahí registrados, y toda la gente accede. Evidentemente no con el mismo permiso, sino con el permiso que se le da de acuerdo a su función en ese momento del proyecto. ¿Vale? Hay información estructurada y no estructurada, pero siempre, siempre organizada. ¿Vale? Y, por supuesto, me aporta trazabilidad sobre el ciclo de día del proyecto. La información, los documentos, los entregables, los modelos, pasan por diferentes estados de madurez. Cuando yo estoy trabajando en un plano, por ejemplo, está en el primer estado, working progress, en proceso donde solamente lo ve la propia organización que lo emite. No ha salido todavía. Una vez que es revisado por el primer control de calidad, pasa a estado compartido, donde lo ven el resto de organizaciones, pero saben que no es válido, hasta que se revisa, se aprueba, y pasa al estado de publicado, que es apto, en este caso, para construcción, para el uso que se le quiera dar. Vale, todos los documentos están publicados, el proyecto está completo. Y luego tenemos un último estado desarchivado, donde se guardan los entregables, que ya han dejado de tener validez. Nada se pierde, nada se desecha. Respecto a las perspectivas del uso de la información, y aquí me la voy a saltar casi, el proyecto tiene muchos ciclos, bueno, muchas fases, y hay que imaginar que hay muchos actores involucrados en cada una de esas fases. Todos podemos o pueden acceder a la información de una forma transparente, por supuesto, dependiendo de qué tipo de información sea. Las dimensiones, y esto es interesantísimo. Habréis oído hablar del BIM en 4D, en 5D, en 8D, es una locura. Las dimensiones no es más que el uso que le queramos dar al BIM. Aquí la gente se ha puesto excesivamente creativa, bajo mi punto de vista. En realidad, si vamos a las dimensiones más o menos canónicas, tenemos la documentación, que es el 2D, el modelo tridimensional, que nos gusta mucho y que todos identificamos con el BIM, que es el 3D, y a partir de ahí, si metemos el tiempo, los plazos, normalmente de construcción, es el 4D, si metemos los costes, es el 5D. Si yo sé cuánto cuesta este activo, y sé cuándo lo voy a poner, puedo tener un flujo de caja, puedo tenerlo, es muy útil. Pero claro, ¿cuál es el coste? El coste de licitación, el coste del contratista, el coste del suministrador, hay muchos costes, hay que tener mucho cuidado con eso, por lo cual, tengo unas reticencias sobre este coste, hay que planificarlo muy bien. Vamos a hablar de la sostenibilidad, si estamos hablando del ciclo de vida, de la gestión de la operación, que eso es importantísimo, me parece clave, etc. Hay hasta 8D o 9D. Simplemente es que los usos, que en realidad yo le quiera dar, los objetivos que quiera cubrir con el BIM, están relacionados con las dimensiones. Por supuesto, el BIM tiene una gran participación de softwares. Hay muchísimos softwares, esto está en internet, pero hay muchísimos softwares relacionados con BIM y están saliendo más y se están uniendo a cada momento. Nosotros utilizamos los nuestros, la empresa utiliza los suyos y son todos válidos. Lo bueno que tenemos es que tenemos la posibilidad de tener formatos IFC, formatos internacionales, de la norma, en la que toda esa información es intercambiable entre las partes. con lo cual no nos importa en qué softwares trabaja cada uno, siempre y cuando tengamos muy claro en nuestro AI y en nuestro web cómo vamos a trabajar y todo esté en un formato apto para todos. Yo recomiendo el IFC, pero cada uno puede decidir si quiere irse a un formato un poco más cerrado. Ya, nuestras recomendaciones. En base a la experiencia. ¿Qué os recomiendo? Tener muy claro ¿Para qué queremos el BIM? ¿Cuál es el requerimiento de información que quiero tener? En base a eso, hacer el A y pedir el B. ¿De acuerdo? Porque hay que tener muy claro esto no es gratis. Aumenta las horas son rededicadas al proyecto y aumenta el costo. ¿Vale? Entonces, seamos muy sinceros con nosotros mismos si esa información que estoy pidiendo realmente la necesito y realmente voy a ser capaz de utilizarla porque eso requiere experiencia de utilizar este tipo de información. Está acabando. Por tanto, ajustemos el EOD y el LOI a los requerimientos y necesidades reales que tenemos. Me he encontrado pliegos en los que simplemente me dice que sea en BIM. Que sea en BIM, estupendo. ¿Qué BIM? ¿Para qué quieres un BIM? O que sea en 7D. ¿Verdad? Si le tiene más, ¿para qué vas a utilizar la operación de mantenimiento? Que es muy útil. Yo puedo programar y si programa, los plazos de mantenimiento o se linkan a GMAOS para que el usuario utilice el BIM. Pero tenemos que tener muy claro si lo vamos a usar y cómo. Porque como pongo ahí, todo tiene un costo y un plazo. Y mucho cuidado, muy importante, mucho cuidado con la brecha digital. No generemos otra más. Esto tiene que ayudar. Esto tiene que hacerlo todo más sencillo y con menos errores. Pero no podemos depender, cambiar la forma de trabajar, que todo el mundo vaya con una tablet o con un modelo 3D. No tiene ningún sentido. Y saquemos a gente que es extremadamente válida del sistema. Necesitamos a todos. El objetivo es unir para que todo el mundo pueda colaborar en tiempo real. No necesito digitalizar hasta el último tornillo. No. Necesito aportar un cierto valor programa el proyecto. Teníamos muy cuidadosos con eso. Pensemos en el día después de mi proyecto, de la construcción. La operación y mantenimiento es importantísima. No queremos tener plantas desastradas por ahí. Por lo cual, pensemos en ese 7D que he puesto. Eso es importantísimo. Demos algo que tenga una información que el usuario final pueda utilizar y le sea útil. Si no le es útil, jamás lo va a utilizar. Tengámoslo muy claro. Solamente se utiliza lo que es útil. Y, bueno, la utilización de softwares, sinceramente, mi recomendación es utilizar OPDIFCs. Porque cada ingeniería o cada empresa constructora hacemos una inversión importante en nuestros softwares. No son gratis, son caros. Y tenemos gente muy especializada en nuestros softwares. Eso es válido. No necesito cambiarte el software. Hace que trabajes en otra plataforma. Trabajemos en un estándar abierto. Tú con el tuyo, yo con el no. y podamos colaborar. Esa es mi recomendación. Y, sobre todo, yo acabo de utilizar el sentido común es lo más importante. Siempre, en particular aquí, que es peligroso. Así que nada, espero que haya servido y muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Raúl, por haber encontrado esta misión en la que hemos vivido. Gracias.